Se cumplió con la misión del Padre Quino y tras algunos siglos el Santo Patrono de Magdalena, San Francisco Javier, ya tiene una capilla, un compromiso cumplido del Gobierno del Estado y que permitirá detonar una de las principales fuentes de ingreso económico del municipio, el turismo. Fue una petición que el señor arzobispo le hizo al señor gobernador en nombre de todo el pueblo de Magdalena y de toda la feligresía para que fuera posible esto en los festejos del Padre Quino, precisamente en el origen, ahí se inició esta petición que hoy nos permite precisamente entregar este recinto que se construyó en un lapso de cinco meses. La inversión fue de nueve millones de pesos y está construido con 262 metros cuadrados de construcción, tiene dos accesos, dos ruedas de baños, aire acondicionado y realmente creemos que va a ser algo que verdaderamente sea digno de San Francisco. Satisfecho con la obra recibió las llaves de la nueva capilla el arzobispo Ulises Macías, quien agradeció directamente al gobernador la atención a un llamado que por mucho tiempo se gestionó y apenas se logró concretizar. Que en el corazón de cada sanorense hay un pedacito para San Francisco, o lo habrá conforme va creciendo. Una prueba, yo tengo la oportunidad de confirmar poco más de 10.000 cada año y muchos, muchos llevan a Francisco como único o como primero o como segundo. Y hemos comprobado el cariño del cariño de nuestro pueblo, de nuestra región y de esta ciudad a este santo. Pero en Magdalena las obras se siguen multiplicando y ahora van por una inversión de 22 millones de pesos en pavimentación. Otras construcciones de beneficio social como son instituciones educativas y en materia deportiva. Porque cuando vinimos a hacer y declarar Pueblo Mágico, hicimos el compromiso también de buscar terminar esta obra tan demandada por décadas, décadas aquí en Magdalena. Y el gobierno nuestro, de la mano con el doctor y con todos los ciudadanos, pues les da fiel cumplimiento. Agradecerle el apoyo también aquí de nuestros diputados. El diputado federal ha sido una persona que nos ha ayudado mucho. El Temo Galindo ha estado presente, gracias a él se hace esto realidad. Así también como Lorenzo Villegas, el Chobi, que también no nos ha dejado de la mano. Ya ha estado trabajando desde el Congreso para que todo esto sea posible. Como ustedes se dieron cuenta, pues aparte de esto ya están caminando importantes obras en este municipio. Más de 22 millones de pesos en cementar algunos canales. Se están haciendo obras deportivas ya, están haciendo pavimentaciones. Con imágenes de Néstor González, para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.